Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies El palo de en medio es más chico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una esplaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Letra, blanco, derecho y derecho salto a ti Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies El palo de en medio es más chico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una esplaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Abusados mis letras, no se me desanimen Más en derechito, ángeles Un, dos, un, dos, un, dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video